Un nuevo libro siempre será un motivo de alegría para cualquier escritor. Si este libro además viene avalado por un premio literario como lo es el premio La Edad de Oro, uno de los más prestigiosos que se convocan a nivel nacional en Cuba y publicado por la Editorial Gente Nueva, especializada en la literatura escrita para niños, adolescentes y jóvenes, la alegría es indiscutiblemente mayor. Un mensaje sin leer es un libro de cuentos que trata temas relacionados con las nuevas tecnologías. Internet crece y se expande a un ritmo vertiginoso y con él todo lo que viene aparejado a este tema y los niños no han quedado ajenos a este fenómeno. En este libro, Un mensaje sin leer, podemos encontrar varias historias que recrean esta temática. En ella vemos una familia disfuncional, tan dedicada a sus teléfonos que apenas se comunican entre sí y esto por supuesto trae consecuencias. También podemos encontrar una niña que siente que no encaja en su contexto y busca identificarse con los personajes de un video nuevo. El ciberacoso a través de las redes, el abuso sexual hacia las niñas, las falsas creencias de la belleza estimuladas por la aceptación en las redes sociales son algunas de las temáticas que podemos encontrar en este libro. Un mensaje sin leer, una propuesta que estoy segura les gustará a todos los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!